Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como conseguir el logro o trofeo Taur en Diablo 2 Resurrected. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que conseguir un objeto único probando suerte al comprar. Lo primero que tendremos que hacer será jugar con un personaje hasta que llegue al nivel 11 y no subirlo más. Cuando lo tengamos vamos al campamento de las arpías en el acto 1, hablamos con Gid y elegimos la opción de probar suerte. Una vez aquí comprobamos si está disponible la daga por 1.607 monedas y si no actualizamos la tienda. Si está disponible tendremos que comprarla hasta que de forma aleatoria consigamos la daga gaviota. Hay que tener en cuenta que tenemos una probabilidad entre 2.000 de conseguir esta daga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!